Hola arañitas tejedoras, bienvenidas a esta clase donde vamos a estar haciendo una cortina. En este caso, en esta clase voy a hacerlo con este hilo que es hilo cristal o podría ser también con hilo caricia. Es uno de este gruesor delgadito y ustedes la pueden utilizar en cualquier color que ustedes tengan o si pueden también aprovechar a los restos de hilo que ustedes tengan por ahí para armarla. De este hilo serían de 150 a 200 gramos para que salgan dos cortinas grandes ya que está con un punto calado y va a ser en varios grannis. También vamos a necesitar una aguja de crochet del número 3, 3 milímetros. Es la que estamos utilizando casi siempre para este tipo de gruesor para que ustedes no tengan que estar comprando y cambiando lo que es la aguja. Entonces esta le sirve para varios trabajos con este tipo de hilo. Empecemos con la clase que va a ser con patrón. Y bueno areñitas, nuestro patrón va a estar puesto en la parte baja de nuestra pantalla para que ustedes lo vayan siguiendo y puedan aprender a leer lo que son los patrones. Para leer el patrón va a ser, está hecho con cuatro grannis en el, en el, así de que vamos a empezar por el centro de uno de los cuadritos y vamos a empezar tomando nuestro hilo, nuestra aguja, le damos vuelta, tomamos nuestro hilo y lo pasamos. Esta es una cadena y vamos a hacer ocho. Una vez que ya tenemos hechos nuestras ocho cadenas, vamos a devolvernos a la primera cadena, metemos nuestra aguja tomamos nuestro hilo y lo pasamos en un punto deslizado. Ahora para seguir a nuestra siguiente línea, vamos a hacer cinco ya que tenemos nuestras cinco cadenas, es porque son tres de un lado y dos de separación. tomamos la azada, metemos en nuestro anillo que hicimos y vamos a hacer una vareta. Hacemos dos cadenas de separación, tomamos la azada, la metemos, tomamos nuestro hilo y hacemos otra vareta. Ahora que vamos a estar haciendo para terminar esta fila, estaremos haciendo lo que son ocho varetas y entre ellas dos, entre ellas vamos a estar haciendo dos cadenas. Entonces seguimos. Y pues la verdad tenemos bastante trabajo en estos momentos de hacer en clase ya que tenemos pendientes lo que son blusas, bolsas, tejidas y aretes, que es lo que estamos por poner también aquí en lo que es las clases. Entonces para que no se pierdan y puedan suscribirse aquí al canal para que no se les pase. Miren, yo aquí ya terminé mis ocho varetas y mis dos cadenas de separación. Voy a juntar aquí tres cadenitas y al decirle a tres voy a meter mi aguja, tomo mi hilo y lo hago derecho. O sea, voy a pasar mi aguja derecho. Ese es el punto deslizado. Aquí yo ya terminé esa vuelta. Para seguir con mi siguiente vuelta voy a subir con uno, dos, tres, cuatro cadenas. Doy dos lazadas y aquí donde tengo mi separación, meto mi aguja y voy a hacer una vareta de cuatro. La paso por las dos, paso por las dos y la paso por las dos. Tomo dos lazadas y vuelvo a hacer otra vareta de cuatro. Dos lazadas y vuelvo a hacer otra vareta de cuatro. Después yo ya que tengo mis cuatro varetas de cuatro, para pasarme a mi siguiente, tengo que hacer de separación siete cadenas. Esta va a hacer una esquina, por lo que doy dos cadenas, dos lazadas y aquí en mi siguiente, vuelvo a hacer cuatro varetas de cuatro. Esta ya es una doble. Aquí yo ya llevo dos, vuelvo a hacer dos lazadas y de nuevo. Dos lazadas y de nuevo. Si se fijan no hemos salido de separación. Ahora, para pasarme a mi siguiente, yo en vez de hacer siete, voy a hacer tres. Porque esta no es la esquina, esta vendría siendo un lado. Entonces vuelvo a hacer cuatro varetas de cuatro. De esta forma. Ya estaríamos alternando. Después de esta seguiría la de siete cadenas de separación y en la que sigue sería una de tres cadenas. Y así hasta terminar nuestra vuelta. Bien, aquí ya tenemos cuatro y aquí me tocarían las siete cadenas de separación. Miren, yo aquí ya terminé mi último lado. Checo, checo mi primera, tengo mis últimos tres y me pongo aquí, que es el más alto de mi primer vareta y hago un punto deslizado. Ya aquí solamente cortaría mi hilo y eso ya sería todo. Estaría de esta forma. Nuestro cuadrado. Y listo para unirse a los demás cuadrados que van a hacer y formar nuestra cortina. Ahora, ¿cómo los vamos a pegar? ¿Cómo los vamos a unir? Bueno, ya teniéndolos todos, los vamos a unir de la siguiente forma. Y bueno, arañitas, para unirlo, recuerden que con una aguja lanera, la cual ahorita no cuento y no sé dónde quedó mi aguja lanera, pero como no he podido salir por esto de la cuarentena, pues aquí les voy a decir, con una aguja lanera, que es con la que pueden meter este tipo de hilo, aquí recuerden que tenían siete de este lado y siete cadenas de este lado. En la número cuatro, la van a pegar con esta que es la número cuatro. Aquí recuerden que teníamos un patrón de tres y tres. Entonces, en el número tres de aquí y en el número tres de aquí, lo van a unir. Aquí también. Vendrían siendo las siete cadenas en la número cuatro y en la número cuatro de esta otra se unirían. Y así lo irían haciendo con todos los cuadritos que ustedes vayan teniendo para realizar lo que es su cortina. Y bueno, arañitas, eso sería todo por esta clase. Fue bastante rápido y fácil para hacer lo que es esta cortina, pero también la pueden utilizar para hacer algún matel o incluso hacerse una blusa calada. Espero les haya gustado. Si es así, dejen un like. Y por favor, si quieren ayudar al canal, compartan los videos con alguna amiga tejedora para que así la familia de arañitas siga creciendo. Saluditos a todas y hasta el próximo video. ¡Gracias!